Música, al compás de la Auténtica en México Señoras y señores, vamos a bailar sabroso Si, porque querían salsa Salsa es lo que hay Ahora si Llegaron los papasitos Escucha los tromones Bolivia y Canece en sus niños Manda de las vías, André Este era mi boy Sensación Barranco Música, al compás de la Auténtica en México Música, al compás de la Auténtica en México Pa' los minutos de picos y sacar cuáles son los grandes. Hernándote de las Ramos, Miguel. Esa noche, Miguel. Toda la fleximaría. ¿Cómo dice él? ¿Cómo dice él? El bardo de la Ascensión, 12 de mayo, van en su vento en la tira. Con esto nos vamos a darle gracias. ¿Cómo dice él? Ratoncito Jorge de Salmanteo, Perito y Perigón, Sarfamiel, del Ruso. ¡Horrando! ¡Vamos a gozar! La organización todas vienes, sí señor. Perraco. ¡Con esto nos damos gracias! Publicidad de Cervezo Mix. Allí en la Providencia. La banda de la Benchín. Paquito y Bonita, Acevedo, sí señor. Se caran en trombas, André. Pismo, Evoza, Pique. Perraco. Inicia. Tiene la papacito, eh. Vamos a gozar. Y Anita de la Benchín. Pismo, Evoza, Pique. Contigo. Entonces, sus chicas, Nati. Ándale para Rosita. ¡Qué bonita! Perraco. Esta noche en Aníbal Reven 90. Bonita. Ative aquí en los Reins y Lins André. Perraco. El muerto de Calamante Primavera. Perraco de brazo. Perraco. Echale, Juanito, y el Proyecto Ceridero. Vámonos a casa. Nos vemos el miércoles de Oguanajuato, sí señor. ¿Cómo dice? En Ingenieros, Monca, Sara, de Pelear Romero. ¡Vámonos a los mingles! ¡Siebre conciencia! ¡Vámonos a los mingles! Tiene la papacito, eh. ¡Vamos a gozar! Mi compadre, Julio Serio, Antillano. ¡Vámonos a los mingles! Y el papá de los chales. ¡Vámonos a los mingles! Mi compadre, chiquis en la Ugalpa. ¡Vámonos a los mingles! ¡Vámonos a los mingles! ¡Vámonos a los mingles! ¡Oh! ¡Qué bonito lebo para el perro conco callejero! ¡El monje sin la manta de la marrana! ¡Wow! ¡Famila Gutiérrez en la renovación! ¡Apenitas Mercado de Beethoven! ¡Compa de Guacate Barrio Norte! ¡Cómo dice! ¡Mira qué sabroso! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Mira qué sabroso! ¡Cantilano! ¡Bernando Sos ¡Bernando Sos y Manero de Rómer de Santa Cunha! ¡Pantilano! ¡Pantilano! ¡Quantilano! ¡Pantilano! 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 Mi ninja es bueno, tantas funciones, tantas chilindrillas Porque no es casualidad Ya nos damos gracias Y Rey Jimena, Lusitania Sonido crack Malguayaba El bueno, el pepe de la Monterrumba Para la fe de tierra de Santa Mar, Malaventina Echando de la mesa, perraco de corazón La chica del corazón, Sote Dani Villarumérez Perraco El Luz y los Popis de Curhuacán Vámonos a Casaglancia La gente de Jardines de Tecama Los Marien Carlos, sí señor Perraco Mi amigo Mero Sonido Morincal y Chavita Corona Si quieres, contigo nada más Mi amigo Bebo Sonido Mayipe Si soy el, vamos a gozar La doña de la sonrisa, bonita Mi carán el perri Ay, qué perri Tiene los papás sinistros, eh Vamos a gozar Vámonos a gozar El cable de la tránsito El chico es el aungelpa Señor Gros Barrio La Pastora El pelón de Garrizane Esta noche sigue la fuerza de Don Paye Héctor y Carlos La fuerza matancera del arrio blanco, sí señor Perraco Grandes amigos del Perraco La fuerza matancera Perraco ¿Cómo dices? Dice El barrio pobre, los palancicos en la ruta El barrio pobre, los palancicos en la ruta ¡Siempre el verraco, sí señor! ¡La amiga Betty del arbolillo, sí señor! ¡Mi amigo el carcas! ¡Y sonido Rupa en México! ¡Échale mi carcas, sí señor! ¡Marisol, Gato, Sancedo, Bella, Mirilla, el grupo del verraco Sandri! ¡Y sí! ¡Estoy saliendo la pata de la prensa nacional! ¡Y dice! ¡Y muevo también que contigo nada más! ¡Los bobos y el perro con bocaliegueo! ¡Y hoy Chucky y Pajito se ven los trompas barrio con un guacal! ¡Y son los bobos y Cesar y los tanzanios hoy! ¡Y digo nada más! ¡Tiene los papás! ¡Y dice! ¡Vamos a gozar! ¡Estas son las que le gustan a mi Cis Maní! ¡La Frens y Manía! ¡Ajerito Dasey! ¡La Gozalera! ¡Perdín Martínez! ¡La Comitiva Edigmática! ¡El Ingeniero Taz! ¡Me quiero la de los temerarios! ¡Y dice! ¡Y todos los petajos hoy! ¡La Banda de la Pana y la Banda de las Salinas hoy! ¡Seguro Blanco! ¡Y muevo San Miguel! ¡El negro y los cuatro fantásticos hoy! ¡Seguro Blanco! ¡Tiene los papás! ¡Vamos a gozar! ¡Esta noche mi gran amigo DJ Boy! ¡Vamos San Miguel! ¡Y sonido sensación Barranco! ¡Mi ganas pedo! ¡Sí señor! ¡Seguro Blanco! ¡Y nos papás! ¡Vamos a gozar! ¡Y sigue el sabor! ¡Vamos San Miguel! ¡Vámonos a Casa Gracia! ¡Vámonos a Casa Gracia!